A ver, ¿qué son los medios de comunicación? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿O más media? Bueno, pues son básicamente empresas que se dedican a ganar a la gente para vender cosas, ¿vale? Básicamente son eso, pero aquí pone que son instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva, es decir, a todo el mundo, y es la manera como los miembros de la sociedad se enteran de lo que se da a su alrededor, a nivel económico, político, social, cultural. Muy bien. Por orden de creación, la prensa, la radio, la televisión, internet. Características de la prensa. ¿En qué se distingue la prensa de los otros? ¿Qué va escrita? Aquí pone que tiene más reflexión y análisis, ¿vale? La gente se puede dedicar a escribir con más tranquilidad sobre las cosas y lo puede analizar de mejor manera, en mi opinión. Y hay periódicos que salen todos los días y revistas que salen mensualmente. Este tipo de periodismo se está muriendo. Cada vez la gente compra menos revistas. No está todo en internet. De todas maneras, a mí me gusta. Yo me compro revistas todas las semanas. Pero yo creo que se perderá. Vamos, se perderá no el formato, sino el medio. Ya no te va a comprar la revista, te la bajas a la tabla y punto. Y la lees. Cuando no había nada de lo demás, ¿cómo se comunicaban las noticias? Había ediciones de los periódicos. Una edición por la mañana, otra por la tarde. Si pasaba algo muy grave, hacían un periódico para las noticias nada más y lo repartían. Porque no había otra manera de informar a la gente. Entonces, yo qué sé, ¿un golpe de Estado? Pues hacían un golpe de Estado, no, porque no podían hacer periódicos. Pero si había algo grave, sí. Si hacían otra tirada del periódico con las noticias nuevas. Y la gente la iba a comprar y se ponía a leerla. Luego se inventó la radio. ¿Qué tiene la radio de bueno? Que es inmediata. Si pasa algo, las torres gemelas. Ahí la tiene. No tenías que esperar a nada. No es el periódico que tienes que ir a comprarlo. Estás en tu casa y escuchás lo que está pasando. Tiene un lenguaje sencillo y a diferencia de la prensa, en la radio los locutores tienen que tener un lenguaje más atractivo. ¿Sí o no? Lo que tramita en el fútbol. Se la pasa a cristiano casi ya es para el balón. No. Tiene que ser un poquito más... Es lo que inventaron la tele. Dice que persigue sobre todo efectos emocionales. Bueno. No sé yo qué decirte de esto. Para mí hay mucha tele que es una combinación de otros medios. O sea, cuando por un lado estaban las noticias que se adaptaron a la televisión, las radios, hay debates en televisión y luego las películas que aquí no vienen. Como medios de comunicación. Las películas, el cine es una forma de arte. Y también se traspasó a la televisión. Cuando inventaron la radio creen que iban a morir los periódicos. Que va. No murieron. Y cuando inventaron la tele creen que iban a morir la radio. No. ¿Por qué? Pues la tele tiene que estar mirando la radio, ¿no? Entonces está limpiando el pescado y puede estar cruzando la radio. Pero ahora ya con internet es una mezcla de todo. y puedes encontrar cualquier cosa. Puedes leer páginas web y blogs que son como periódicos. Puedes escuchar la radio que son podcasts. Nunca habéis escuchado un podcast. Ni sabéis lo que es. Es un programa de radio pero que te lo puedes cargar. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Luego voy a meter yo a ver lo que es. Amigo. Ruso da igual. A mí me viene muy bien por ejemplo para correr porque en el móvil tengo un programa que te baja los programas de radio. Si quieres cruzar algo te lo vas y lo vas cruzando. No tienes que cruzar lo que está en ese momento sino que los graban y los dejan ahí. Entonces que a ti te interesa yo que sé el marketing en internet busca y hay podcasts de marketing que te van hablando y te van contando cosas. Son programas de radio están guardados están muy chidos no te lo bajas lo escuchas cuando quieras está entretenido. Y claro que hay televisión. Solo que lo bueno es que tú eliges lo que quieres ver. Yo tengo mi canal de chorraditas. Entonces yo ahí meto todas las chorradas que ven internet caídas tortas que yo me pueda reír y lo meto todo ahí y me río un rato. Y ahora hay muchas están creando canales de gente que critica películas las sube las critica y la gente la ve. Que puedes crear tu propio canal y retransmitir otra cosa que la gente te vea. Pero no estás tan limitado como la tele para mí la tele es una limitación. Yo tengo que ver ahora yo luego no me dé la gana. Nada, déjame bueno esos son los que hay.